¿Qué pasa Alba? Estamos de vuelta con las noticias de nuestro querido cacique, trayéndoles una información que está causando bastante revuelo entre nosotros. Recientemente, una situación causó mucho rechazo entre nuestros fanáticos seguidores, involucrando a nuestro presidente, Alfredo Stowin y Arturo Vidal. Pero antes de seguir, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna noticia de Colo Colo. Luego del emocionante triunfo ante Godoy Cruz por Copa Libertadores, donde logramos un histórico triunfo en tierras argentinas, muchos nos alegramos porque Vidal volvería al torneo continental vistiendo los colores de nuestro querido Colo Colo luego de 17 años. Sin embargo, algo ocurrió tras bambalinas que causó molestia entre los hinchas. Publicando un vídeo del lado B del triunfo, donde se ve a Vidal llegando al camarín, nuestro presidente, Alfredo Stowin, estaba ahí esperándolo y, al verlo, le dijo, trajiste suerte. Estas simples palabras no fueron bien recibidas por nuestros hinchas en las redes sociales, quienes criticaron a Stowin por restarle importancia y calidad a Vidal en la cancha. Los hinchas del cacique argumentamos que no se trataba de suerte, sino de la increíble calidad y entrega que Vidal había demostrado en los tres partidos anteriores. Fue un momento de gran orgullo verlo defender nuevamente nuestros colores, y no podemos permitir que eso se vea disminuido por palabras desafortunadas. También es importante recordar que Vidal no jugará el próximo partido ante O'Higgins, válido por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2024. Ha sido preservado por precaución para llegar en plenitud de condiciones al partido de vuelta ante Godoy Cruz por la fase 2 de la Copa Libertadores. Así que mientras nos preparamos para este emocionante choque, en el que buscaremos otra victoria histórica, seguiremos apoyando a nuestro equipo con todo nuestro amor y pasión. Y ahora les pregunto a ustedes, hinchas, ¿qué les pareció esta situación que involucra a nuestro presidente y a nuestro rey, Arturo Vidal? Dejad un comentario abajo con vuestra opinión, es muy importante para nosotros. Y si te gustó este vídeo, suscríbete al canal y dale like al vídeo para que nunca te pierdas ninguna noticia de Colo-Colo y estés siempre al día.